12 provincias en alerta por lluvias. Campos nubosos se desplazarán sobre todo el territorio nacional durante las próximas horas, según los pronósticos de meteorología, lo que provocará aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en gran parte del país. La UNAMED mantiene alerta meteorológica ante crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas y posible deslizamiento de tierra en las provincias Duarte, Sánchez Ramírez, Atomayor, San Cristóbal, El Ceibo, La Vega, Monte Plata, Monseñor Noel, Samana, María Trinidad Sánchez, El Gran Santo Domingo y La Altagracia. Pedro Pierluisi sustituirá a Rosselló como gobernador de Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, nombró al abogado Pedro Pierluisi, secretario de Estado. El jefe de gobierno comunicó la decisión a través de su cuenta de Twitter. De inmediato y por la misma vía, convocó una primera reunión extraordinaria para el jueves de la Cámara de Representantes. Pierluisi sucedería a Rosselló, quien hace efectiva su renuncia el próximo viernes, tras manifestaciones sociales por su participación en un chat en el que hizo comentarios despectivos sobre periodistas y otras personalidades. ¡Gracias!